En la vida que aun pasando tiempo no se olvida, te pasaste, maridosa, te canto un solo día de mi vida, me ha contado que eres mal, joder, arrepentida, a llorar en mi espantina, me conoces, te amo, Es una de las formas de retribuir un poco todo lo que nos da el público durante toda la carrera, entonces es algo lógico también por ahí poner el granito de arena nuestro y traerle un poco de alegría también de paso a la gente, así que hacemos un pequeño combo hoy. Alegría a través de la música, ¿qué significa tener una canchita, los barrios, los chicos, la familia también? Y yo creo que es una de las formas de salvar a algunos chicos, lo que es el deporte salva a muchos chicos, y con que de cada club rescates a 10, de cada lugar ya es un logro. Seguramente vas a atraer a muchos con tu música, pero quiero que le dejes un mensaje a los chicos del barrio, a los chicos también que van a jugar en esa cancha y a la gente en general. Bueno, sí, a todos les dejamos un abrazo enorme, les damos las gracias por ese aguante que nos dan siempre en cada lugar y bueno, y que colaboren con el club como debe ser, porque hay que remontarlo, hay que levantarlo, porque los chicos se lo merecen, así que todo el aguante de ustedes al club también. Bueno, pues a partir, eh, la 10 para mí, eh, gracias, maestro, muchas gracias. Para ti, para, y la dispero, para ti, para, y la dispero de todas las mismas. Te quítate el sombrero, te quité a tu hermano. Y para ti, para, y para, y para, y para, no le diste a la misma, le diste a la dispero. Te quítate por los herneros, tú por un papo plero. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, para disparar, peligrosos, para disparar, la pica la tono, para disparar, la pica me vará, para disparar, lo tiene mal, para disparar, cuento la laiga, para disparar, la pica la tono, para disparar, la tiga.